Música Buenas gente de YouTube Hoy estamos en un nuevo videazo Del Dragon Ball Xenoverse Y ahorita voy a poner una mini cámara rápida para hacer estas misiones Porque me da un poquito de peso mostrarles en un video Chira Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y obtuvimos una esfera del dragón La de dos estrellas Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver si La misión de verdad ¡Gracias! 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 Y ya terminamos Las misiones Así que ahora Ya toca ir A lo que nos manda Pues esto No hay entrenamiento Ahorita así que Bueno, 50 Algunos entrenamientos Para el siguiente video Voy a ver Bueno, hay algo Pero me interesa mucho Para el siguiente capítulo Vamos a ver Alguna otra cosa Ir con la patrulla del tiempo Sí ¡Oh, Dios mío! Freezer Y sus secuaces ¡Idias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Hurrida! ¡Gradoria! ¡Zabon! ¡Chuvir! ¡Venga tu poder! ¡No sé yo men! ¿Qué desgraciados dos? Otro camiones En la historia Ah, eso es... Eso costará Que Dolores Algunos no se encuentren Allá voy Yo los cuido chicos No se preocupen Solar Flare Solar Flare My eyes My eyes Te quedaste ciego, eh Thought you could get away, huh? Eh, ¿qué pasa? Acá estoy yo Yo lo defiendo Yo lo... Soy su friend Los excedentes de Freezer Mata a Sarbón ¿Por qué no me dejan matarlo? Se ve mucho más fácil Sí, para cuidar la historia ¿Y sabes qué me ven? Así que... A mí me respeten Porque yo soy... El Rey ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa todo ya? Eso es... Un poco... Ya no estás en forma, eh? Vamos a ver... ¿Te gustaría ver... Esta habilidad? Sí, de seguro te gusta Esta... Esta es una incalidad, ¿verdad? No, 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 no No, no, no No, no, no No es así ¡Totoya, venite! ¿Dónde te fue? ¿Dónde se fue? Lo mandaste al otro lado, eh, Sarbón Pues ahora te va a caer la peor golpiza del mundo ¿Qué pensas? Que yo soy débil ¡Ja! ¡Vamos! Un poco... De... Mostrarme tu heredero poder Porque esa basura de poder no sirve contra mí Y... A jugar un poquito de volleyball Y adiós mis buenas Y para decirte adiós mis buenas O que te duele bastante ese golpe Y... ¡Pum! ¿Te odió? Sí, yo creo que sí ¡Adiós mis buenas! ¡Ven por mi cobarde! No, se fue por Krillin Que gente que no me respeta no viendo que yo... Tengo el... Millón de poder más que ellos Oh... Está Vegeta hablando con Dodoya ¿Qué le cuentas? ¿Un chiste? ¡Qué silencio! Parece que hemos escapado... De Dodoya Así que... Bueno, ya me pude a mi casa ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Slack! El Namekiano maligno... ¿En serio? ¿Por qué no me van a matar? Lo saben muchísimo más fácil... Así no me tengo que contener... Puede que se te la patrulla del tiempo... Pero no sobrevideas a mi fuya... ¡Ese es ustedes, eh! ¡No se preocupe! Acá estoy yo para... ¡Defender toda la línea de tiempo! ¡Por favor! Un poco más de habilidad... ¡Esto es penoso! ¡Vamos! ¡Dame algo de tu poder! ¡Vamos! ¡Me hice un golpe! ¡A menos pudiste hacer algo! ¡No es algo de todo lo que... Todos pueden presumir, eh! ¡Ja, ja! ¡Ese es mi poder! ¡Mentía! ¡Te estoy dando una paliza! ¡Tú no estás dejando que yo te... ¡Dé el mejor golpe del mundo! ¡Así que! ¡Aguanta un poco más! ¡No necesito! ¡Yo puedo solo! ¿Ok? ¿Por qué no me vas a hacer tu habilidad? ¡No vende! ¡No hay necesidad! ¡Yo acá estoy perfectamente bien! ¡Bueno! ¡Necesito escapar! ¡Yo soy un especiales! ¡Por lo menos! ¡Me robaste mi kill! ¡Me robaste mi kill! ¡Bueno! ¡Nivel 18! ¡Oh, yeah, man! ¡Sí! ¡Dodoya en persecución! ¡Oh, por fin! ¡Matar a Dodoya! ¡Qué bien! ¡No te preocupes, Vegeta! ¡Aquí estoy yo! ¡Primero que todo! ¡En el poder de Dodoya aumenta el curso de la historia saltea! ¡Aquí es donde se une Vegeta! ¡Deja burlarte de mí! ¡Buah! ¡Jajaja! ¡Cómo no! ¡Si es muy débil! ¡Un poco de respeto! ¡Hacen esto por el Saiyajin! ¡Y muere! ¡Nah, Vegeta! ¿Qué te pensas que es? ¡Es un patético! ¡Así que respétame! ¡Porqué así tu papá, man! ¡Jajaja! ¡Por favor! ¿Porqué abrir aquí tu... ¡Turriculas! ¡Nada! ¡Es un porta ya! ¡Lo pueden estudiar todos ahora mismo! ¡Mentía! ¡Toma en tu cara! ¡Y adiós! ¡Adiós, Dodoya! ¡Eat Free! ¡Free Loot! ¡Nah! ¡Mentía! ¡Fácil! ¡Totalmente fácil! ¡GG! ¡Sinubs! ¡Tutorial Complete! ¡Vegeta, que no escape! ¡Y no escapó! ¡Qué bien! ¡Lisa es un gran poder de Saiyan Potential! ¡Mi Potential! ¡Nah, mentía! ¡De MI Potencial! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a rodear ante mí, eh, men! ¡Carenciano! ¡Fue re fácil! Y alguien más poderoso del mundo los deja por hoy Espero que les haya gustado ¡Den like! ¡Den comentarios! Y bueno... ¡Soy el DJ 588! ¡Y nos vemos a la próxima! ¡Chao! ¡Pero no antes de un baile bingo! ¡Bingo! 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 ¡Adiós!